Esa preciosa hija, te vino acompañando a esa preciosa hija en aquel vientre, y a aquella que te esperaba, pero esa tía como esperaba, esa tía Isabel, esa tía Isabel, esa tía Isabel. Esa no está más viejita, esa. Eso es lo que me dice ella, la crauguita, mire. Mamá, acá quedó tuya una. Correte. Correte, vení, vení. Correte, vení, vení, vení. Correte, vení. Correte, vení, lo conocemos tanto, tía, la estamos esperando. Esa es una que nos complica con el camino de Dios. Esa es la que me dice. Esa es la que me dice. Esa es la chiquita de nosotros y el otro, mi hermano, Antonio. ¿Y nosotros no es Antonio? Vino ya hoy. Avisale. A le voy a avisar. Le iba a llamar y no me puedo comunicar. Sí, 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 ya vino ya. Y después, después, porque como dijo que no venían ustedes. Sí, no podíamos venir mi hermano al colectivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Esa es la que me dice, por favor. Mirá, es Roberto. Esa es tío. ¿No? No, 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 no. No, 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 es Roberto. Esa es la princesa, esta vez. Qué la fe, por favor. Esa es la princesa. No te quedas a mucho porque te voy a dejar a todo. ¿Cómo andas, hermanita? Mira cómo andas. Bueno. Pero vos, mirá, no. Bueno. Bueno. Sí, esto, chicos, mirá. Lo que había quedado cuando yo me vine, no hay más nadie por acá. No. ¿Cómo es? ¿Estás mía, Eduardo? Cuando yo me vine, vos te...